Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque Y dale, y dale, conseguir con la contra y siguen Esta es una buena oportunidad Todos pensábamos que era gol, vaya tajadón Deciden jugar en corto el córner González Muy buen balón a la espalda de la defensa Querían más, ahí lo tienen, tres goles formidables para este talentoso jugador Ahí tenemos señores la repetición de un balón metido en profundidad Para el peligro de gol Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico, esa fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora es el que más disfruta Y la jugada que no se concrita Ahí tiene una buena oportunidad en contra Avanza firme con el balón Siluato final y miren que hay que llegar a hacer partido en una cancha hostil En un ambiente en contra Este equipo visitante salió con todo hoy Yo no sé si el objetivo de estos muchachos era jugar un gran partido Pero vaya que lo han conseguido El trabajo preso Recuperan el balón algo, pueden hacer ¡Entró gol! ¡Gol! ¡Gol! Señores, si todos los partidos fueran los mismos Este ya sería el máximo goleador Porque apenas acaba de entrar y ha hecho su golito ¡Gol! González ¡Gron! ¡Gron pelota! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hace el que acaban de clavar! ¡Ojo con lo que tiene ahora, ojo! ¡Gol! Ir a apurar al contrario a que comete el error Genera esto Ahí lo tienen todos Abrazados después de una presión colectiva Muy buen balón a la espalda de la defensa Muy buen balón a la espalda de la defensa Querían más Ahí lo tienen Entre coles formidables para este talentoso jugador ¡Gracias! 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 Se queda con la pelota después de la entrada. Necesita compañía, lo presionan. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Cerca. Y ahí está. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. 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 El otro no existe.